Este año de 2015 ha sido una etapa de compromiso cumplido para el Instituto de Infraestructura Educativa de Chiapas, el INIFECH. Esto lo aseguró su director Jorge Alberto Betancourt Esponda como parte de la gran solidez que consiguió el gobierno del estado al sistema educativo chiapareco. Esto lo dijo ante trabajadores de esta dependencia con quienes celebró las fiestas navideñas y el fin de año con una comida en la explanada de la institución. Se ha cumplido cabalmente con los acuerdos con los gremios de la construcción como la instalación de la comisión mixta CEMIC-INIFECH-SINFRAC la cual se encarga de la asignación de las obras a constructores de la Cámara rescatando empresas adheridas a la CEMIC. Se atendió también con disposición la demanda de los empresarios chiapanecos de la industria de la construcción y constructores que se han declarado independientes. Las obras asignadas por parte de la dependencia en lo que va de esta administración del gobernador Manuel Velasco Cuello han sido otorgadas 100% a empresarios chiapanecos cumpliendo cabalmente la instrucción del mandatario estatal. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.